Le actualizamos información desde el kilómetro 11.5, Ruta El Salvador. Hace unos momentos le informamos a usted de un hombre de aproximadamente 60 años que había perdido la vida en este sector. Según información preliminar, se sabe que este hombre prácticamente fue arrollado por un camión de carga. Sin embargo, esto por ser una vía directa, pues los otros automóviles que se dirigían a excesiva velocidad no observaron que el cuerpo de esta persona se encontraba, pues lamentablemente, en la cinta asfáltica. Por lo cual, pues según se sabe, que varios automóviles también arrollaron al cuerpo ya sin vida de este hombre, pues prácticamente desmembrándolo. Usted ya está observando cómo el Ministerio Público se hizo presente en este punto para tratar de identificar a este hombre. Cabe mencionar que hasta el momento nosotros no tenemos datos de cuál es el nombre de esta persona o de algún familiar que se acerque a este punto para tratar de identificarlo. También, pues le comentamos a usted, amigo televidente, que prácticamente un solo carril está habilitado para las personas que se conducen en motocicleta o también los automóviles. De otra forma, también le comento a usted que el tránsito vehicular en este punto sí está bastante fuerte. Aproximadamente, se están hablando de cuatro kilómetros de cola vehicular, lo cual, pues como ya le comentaba a usted, un carril es específicamente en donde el cuerpo de este hombre, pues quedó lamentablemente fallecido. Usted está observando que a unos 500 metros también se tiene la cinta amarilla de las autoridades, ya que como le mencionaba, varios automóviles arrollaron ya el cuerpo sin vida de esta persona, de un hombre de aproximadamente 60 años. Fueron unos aproximadamente 50 metros, los cuales el cuerpo de este hombre fue prácticamente arrollado por estos automóviles que yo le estoy comentando. Sin embargo, acá ya está observando usted la labor del Ministerio Público, también la Policía Nacional Civil que desde la madrugada se hizo presente en ese lugar para asegurarse que los automóviles pasen por un solo carril y de esta forma evitar que se pueda de alguna u otra manera lamentablemente seguir con el desmembramiento de este cuerpo sin vida. Por otro lado, le comento también que la Policía Municipal de Tránsito está tratando de regular el tráfico vehicular hasta este punto y asegurarse que los motociclistas, también las personas que se conducen en ese lugar, pues algunos paran su automóvil para tratar de tomar una fotografía de todo lo que está ocurriendo en este sector. Le recuerdo kilómetro 11.5 Ruta a El Salvador y si usted se dirige hacia la ciudad capital y es vecino de Santa Catarina Pinula, de esta forma se le hace el llamado de tener mucha precaución ya que sí se está viendo el tránsito vehicular por aproximadamente 4 kilómetros. Hasta el momento es la información que nosotros le podemos relatar desde este punto. y con imágenes de Brando Galeno y retorno con ustedes al estudio.